Bueno, contarles que normalmente las municipalidades no hacen puentes, pero tenemos un equipo de lección de obra encabezada por don Carlos Moreno, don Marcelo Torres y todos los profesionales que trabajan ahí, que hoy día está haciendo un trabajo en toda la comuna. Hemos hecho ya desde el año pasado hasta ahora más de siete puentes, algunos hasta de 30 metros de largo, y para nosotros también era uno de ICEA hacer este puente, porque este puente estaba incorporado en el proyecto de saneamiento sanitario, el cantarillado. Aún así no se pudo ejecutar, por las cosas que todos sabemos, por lo importante que la municipalidad hoy día, con el apoyo de Vialidad, hay que decirlo, el apoyo de Vialidad que nos donó las bases, los materiales, y logramos hacer este puente maravilloso, así que ya dimos una solución que hace tiempo la venía pidiendo la Junta de Vecinos. Qué lindo trabajar en forma colaborativa con la presidenta de la Junta de Vecinos, con los dirigentes de Chojuenco, y en general tratando de tirar a la comuna para arriba independiente de la pandemia, el coronavirus. Fantástica, qué querés que te diga, o sea, es algo fundamental y que era muy necesario, porque hace tiempo que se estaba viendo la urgencia que esto ameritaba, por el tema del colegio, de la sala cuna y de los vecinos que tenemos. Así que felices, porque quedó, aparte que quedó muy bonito y quedó firme. Se hizo un muy buen trabajo, que nos consta, porque estuvimos acá presencialmente viendo, lo hicieron un buen estabilizado, así que feliz. O sea, muy buen trabajo, felicitaciones a los chicos por el trabajo de los que estuvieron a cargo de esto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!